Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al primer ateneo del grupo de estudio de enfermedades pulmonares interticiales. Este, como muchos saben, es un grupo multidisciplinario auspiciado por la Sociedad Argentina de Reumatología y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Con respecto a este punto, bueno, ahora contamos con la presencia en este momento del coordinador de la unidad de investigación de la Sociedad Argentina de Reumatología. Nos quiere hacer un anuncio importante. Guillermo, te doy la palabra. Muchas gracias Florencia. La verdad que es un placer en nombre de la Sociedad Argentina de Reumatología y de su comisión directiva informar que hemos llegado a un acuerdo de colaboración científica por primera vez entre la SAR y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Por lo cual hoy contamos con la presencia de Juana Engelmeyer en este webinar compartido entre ambas sociedades. Y además que también estamos firmando y colaborando en un proyecto común de fomentar el registro de enfermedad pulmonar interticial, el registro primar, a través del mismo, el estudio por primera vez multidisciplinar de la patología interticial pulmonar. Así que la verdad que es un placer poder colaborar entre ambas sociedades y creo que esto va a fomentar de manera muy importante la investigación en esta patología que compartimos ambas sociedades. Así que muchísimas gracias por darme la posibilidad de contar esta novedad que creo que seguramente nos va a traer muchísimas alegrías a ambas sociedades. Devuelvo la palabra, Flor. Bueno, párbaro. Gracias Guillermo. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este evento, la doctora Anastasia Seco, el doctor Rodolfo Pérez Salamino y al doctor César Graff. El objetivo esta tarde es revisar conceptos fundamentales con respecto a las intertisiopatías y actualizar nuestro conocimiento sobre los tratamientos disponibles. Vamos a presentar dos casos clínicos y luego las disertaciones de los expertos. Bueno, el primer caso lo voy a presentar yo. Me presento, soy Florencia Vivero, soy reumatóloga de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Privado de Comunidad de Mar del Plata. El segundo caso lo presentará la doctora Andrea Braillard, ella es reumatóloga, miembro de la SAR, ex-residente del Hospital de Clínicas de la UPA. Voy a compartir pantalla. Bueno, el caso que les voy a comentar, esta historia, a ver, voy a dejar de compartir. Ahora sí. Bueno, esta historia comienza en el 2014, se trata de una mujer de 43 años en ese momento que era tabaquista activa, no tenía gestas, no tenía otro antecedente de relevancia. Ella consulta en un primer momento a un servicio de clínica médica, en febrero del 2014, por una tos crónica seca de meses de evolución. También algo de pirosis. En el examen físico se constatan pápulas no pruriginosas en miembros superiores y tronco y crepitantes velcros vivasales. En ese momento se le aconseja dejar de espumar, se le da omeprazol a dosis altas y se la deriva a neumonología. Neumonología, como ustedes pueden ver, hace un test funcional, donde ya se observa una restricción leve, con 70% de capacidad vital forzada, sin un componente obstructivo. En una tomografía de tórax se evidencia un patrón interticial con engrasamiento de septos, algunas bronquiectasias y vidrios merilados, de predominio bivasal y bilateral. Entonces, siendo una mujer joven con una interticiopatía, algunas lesiones en piel, es derivada reumatología, en esta historia es vista por varios reumatólogos. La primera reumatóloga que la ve, evoluciona que la paciente no tenía artritis, no tenía reino ni otras lesiones, relataba pápulas que eran evanescentes, que en el momento de la consulta no se pudieron objetivar, y pirosis, al examen físico Manospafi, y un laboratorio básico con algunas alteraciones inespecíficas, trombocitosis y discreto aumento de la CPK sin debilidad muscular franca. Se solicitó un laboratorio inmunológico, como ustedes pueden ver, que es negativo, y en ese momento la conclusión fue que no era posible identificar una enfermedad de tejido conectivo definida. Entonces, bueno, el servicio de neumonología realiza una biopsia pulmonar que confirma una neumonía interticial no específica, patrón NINE o NSIP, un ecocardiograma que no muestra signos indirectos de hipertensión pulmonar ni disfunción ventricular, y tras consultarlo con otro centro nacional de referencia en intertisiopatías, se inicia tratamiento con corticoides a un miligramo kilo día. Al mes de iniciar los corticoides, esta paciente tiene progresión en sus síntomas respiratorios, tiene progresión funcional. Fíjense que de abril a julio, en tres meses, cayó un 9% la capacidad vital. Tenía 70, ahora 61. Y también tuvo una progresión tomográfica, tuvo aumento del patrón interticial en esos pocos meses. Mediante una broncofibroscopía se descartan otras causas, principalmente infecciosas, y obviamente como sigue objetivándose un deterioro funcional, se le agrega azatioprina a los corticoides a dosis de 150 miligramos kilo día. Obviamente en esta instancia, en pocos meses, ya la paciente tiene un aumento significativo de peso, dislipemia, candidiasis genital recurrente. Entonces, como resumen, en los primeros meses de la enfermedad de esta paciente tiene una intertisiopatía con algunos rasgos clínicos que pueden sugerir autoinmunidad, algunas alteraciones de laboratorio y como tratamiento había recibido corticoides a dosis altas, que aún así no habían impedido la progresión de esta enfermedad. En el año 2015, segundo año de su enfermedad, las manifestaciones eran similares, con progresión de los síntomas respiratorios, de saturación en la marcha. En la tomografía de ese año, lo más importante es que tenía una dilatación esofágica significativa, con nivel hidroaéreo, como ustedes pueden ver. Lo que me olvidé de mencionar era que, por esta pirosis, es evaluada por gastroenterología, se le realiza una veda, donde se observa un cardias entreabierto, sin esofagitis por endoscopía, pero bueno, se presume o se asume como un probable reflujo gastroesofágico y continúa siempre con omeprazolados y sana. En ese año 2015 continúa la progresión funcional, de manera que se indican pulsos de ciclofosfamida y un aumento de meprednisol. En el laboratorio básico e inmunológico, digamos, negatividad para todos los anticuerpos que ustedes pueden ver, y las mismas alteraciones inespecíficas. Entonces, resumiendo, en el segundo año de la enfermedad de la paciente, sigue progresando el deterioro funcional, aparece una dilatación esofágica significativa y, como progresó con asatioprina, se rota a ciclofosfamida en pulso. Año 2016, aparecen algunas lesiones eritematosas en cabeza y cuello, cuya biopsia se informa como psoriasis. Se le realiza una capilaroscopía, que es normal, se completan 6 gramos de ciclofosfamida acumulados y se rota a micofenolato a 2 gramos. Pero bajo micofenolato hay progresión, nuevamente, funcional, bastante importante, sintomática, prácticamente disnea de reposo y un aumento del patrón intersticial con aparición de áreas de panalización. Tanto el año previo como este, la paciente ya es evaluada para trasplante pulmonar, pero se descarta esta posibilidad, sobre todo por la dilatación esofágica importante que tiene. La única vía de corrección sería la quirúrgica, pero con este deterioro ya respiratorio no es posible decirlo. Se le indica oxigenoterapia permanente y se solicita el rituximado. A finales de año, ya estas lesiones tipo pápulas se han visto por varios de nosotros, se sospecha que es un gotron en codos. Hay eritema, algunas consultas con eritema en rostro, fotosensibilidad, ya lo asumimos como una enfermedad del espectro de las miopatías inflamatorias y el laboratorio no muestra nuevos datos. Entonces, en resumen, en el tercer año de su enfermedad, si bien mejora algo con los pulsos de ciclofosfamida, cuando pasa micofenolato tiene un deterioro muy importante, funcional, tomográfico, clínico, que la lleva al oxígeno permanente y se solicita el rituxi. El rituxi tarda varios meses en llegar, la única forma de que lo obtuvimos fue mediante la jubilación, la discapacidad. Todo el año 2017, entonces, está bajo ese esquema, en forma relativamente estable, pero en el 2018 comienza con algunas exacerbaciones, debilidad muscular, lesiones cutáneas, un aumento mayor de la CPK, se la trata con aumento transitorio de corticoides, pero ya a finales del 2018 tiene progresión clínica también, con necesidad de aumento del oxígeno y aumento de corticoides, digamos, por periodos, y a comienzos del 2019 ya tiene deterioro una capacidad vital de un tercio, como pueden ver, los síntomas clínicos y el deterioro hacen que la paciente termine internada en una unidad cerrada, y bueno, con empeoramiento tomográfico, como ustedes pueden ver. Obviamente se plantea la posibilidad de una sobreinfección bacteriana, cultivos, procalcitonina, antibióticos, pero en realidad la paciente mejora con pulsos de metil prednisolona. Entonces, bueno, viendo que había tenido progresión o exacerbación de su enfermedad, bajo rituxi, micofenolato y corticoides, se plantea rotar el esquema de tocilizumab tacrolimus, pensando en algún papel de la interleuquina 6 por la trombocitosis, algún papel más de H1. Ese año 2019 permanece estable, obviamente con un deterioro crónico, pero a comienzos de este año otra vez mayor compromiso tomográfico, mayor disnea, febrícula, lesiones cutáneas, mejora con pulsos de metil prednisolona, y decidimos aumentar tacrolimus, la dosis de tacrolimus a 3 miligramos día, obviamente totalmente empírico, y decidimos, para que la paciente mantenga una dosis de metil prednisolona oral baja, en forma permanente, con la dosis de tocilizumab mensual, dar un pulso de metil prednisolona mensual, con el objetivo de evitar nuevas internaciones. Bueno, como pueden ver el resumen entonces de toda esta enfermedad, progresión persistente del deterioro funcional por su interticiopatía, a pesar de prednisolona, satioprina, un aumento, una mejoría transitoria tras los pulsos de ciclofosfamida, pero luego con micofenolacto, un deterioro muy marcado, y una estabilidad, ya con un tratamiento inmunosupresor enérgico en forma persistente, pero bueno, obviamente es una estabilidad con ciertas limitaciones en la calidad de vida. Y para terminar resumiendo, todo lo que tuvo la progresión tomográfica que tuvo esta paciente, los hallazgos clínicos que tuvimos, sugerentes en algún punto de miopatía inflamatoria, hallazgos analíticos que fueron, no inespecíficos, pero sí que eran, digamos, en forma persistente, con cada brote tenía trombocitosis, EPK elevada y demás, no tuvo ningún anticuerpo de los solicitados que fuera positivo, y una capilaroscopía normal. Bueno, muchas gracias. Este es el primer caso. La doctora Braillard ahora mostrará el segundo. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero agradecer al grupo de estudio de enfermedad pulmonar intersticial de la SAR por permitirme presentar el caso, y al doctor Juan Engelmeyer por invitarme. Voy a compartir la pantalla. Bueno, yo soy Andrea Braillard, yo soy médica reumatóloga y les voy a presentar un caso que compartíamos con el doctor Juan. Esta es una mujer de 49 años que no presentaba antecedentes relevantes, nunca fumó. Ella hizo una primer consulta en el 2016 en otro centro, pero del interrogatorio surge que ya en el 2015 venía con episodios de Reynó. En el 2016 ella consulta por tos seca y disnea, clase funcional 1-2, se constata rales velcros en ese momento. Y en el 2017 vuelve a consultar ya por cambios cutáneos, se constata esclerodermia difusa, Reynó y disnea. Se le realizan estudios complementarios, como positivo en ese momento, bueno, la paciente presentaba FAN 1-1280 homogéneo, antiesclero 70 positivo y una capilaroscopía con patrón de esclero activo. Tenía anti-DNA, anti-Rho, anti-ILA, anti-SM y RNP negativos. Estas son unas fotos de las manos, se ven zonas de Reynó y la esclerodactilia. No sé si se llega a ver bien, pero tenía Reynó. Y yo les voy a mostrar la tomografía del 2016-2018, después el doctor Adrián Gasser va a explicar bien en detalle las tomografías. Esta es la primera que tenemos en el 2016, se ve un patrón, es cuando nosotros la conocemos a ella. Y esta es una comparación entre 2016, que fue su primer consulta, y 2018, cuando nos consulta a nosotros. Bueno, en el 2016, cuando hace la primer consulta, se le hace una espirometría, aparte de la tomografía, que tenía un FBC 2.37, un 65% del pedicho, con un VEPSU1 de 1.78, 60%, y una relación VEPSU1 y capacidad vital forzada de 75%. En ese momento no se le puede medir la DLCO. En el 2017, se puede ver que hay una disminución respecto al 2016, tanto de la FBC, con 54% en ese momento, del VEPSU1, 61%, y un índice en ese momento de 90%. Acá sí se le hace DLCO, tenía 15.69, que sería un 58%, y además le hicieron un test de la marcha, que si bien la paciente tenía bastante reino, recorrió 512 metros y desaturó, inició con 98 y terminó con 93%. Con todo esto, los médicos tratantes decían iniciar el silostazol y nifedipina para el tratamiento del reino, y por el compromiso pulmonar intersticial, se le indica ciclofosfamida, 1 gramo por mes, por 6 meses, y mantenimiento con micofenolato, 3 gramos por día. En el 2018 nos consulta a nosotros, acá la conocemos, nos consulta por una progresión de su disminuidad de clase funcional 2 a 3, asociada a tos, mucho reflujo, nosotros en ese momento le diagnosticamos dilatación esofágica, que en el examen físico tenía rondón de 34, tenía reino fijo, pero sin úlceras digitales, y en el ecocardiograma lo que encontramos fue una hipertrofia del VI con las cavidades derechas normales, pero con una pesad de 60, por lo que le pedimos un cateterismo cardíaco. En el cateterismo cardíaco se diagnostica hipertensión pulmonar precapilar, sin signos de insuficiencia cardíaca. Bueno, esto es una tablita para que vean la progresión de la función pulmonar de la paciente, tanto de la FBC como del SO, desde su primer consulta al 2019, que es el último control que nosotros tenemos. Se ve una progresión en la caída de la FBC y del SO. Con todos estos datos, nosotros decidimos cambiar el tratamiento de la paciente, se le inicia acildenafil cada 8 horas, se le agrega teprostinil para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, si lo está sol, y decidimos rotar el micofenolato a rituximab un gramo cada 15 días, en cada 6 meses. Este es el último test de la marcha que tenemos, en el cual, este es 2019, la paciente camina a 437 metros y desatura, llegando a 82, inició con 98 y llegó a 82%. Y esta es la última tomografía, que yo se la voy a pasar y después el doctor Adrián Gasser la va a comentar más en detalle. Pero se ve una progresión del compromiso intersticial. Entonces, resumiendo, tenemos una paciente con esclerodermia difusa, con enfermedad pulmonar intersticial, progresiva, tanto desde el punto de vista clínico, como funcional y tomográfico, y esta progresión se produce bajo tratamiento convencional con ciclofamida y micofenolato. Por lo tanto, nosotros traemos a colación este caso para discutir el manejo en un caso complejo. Muchas gracias. Adrián, no sé si querés comentar las imágenes ahora o las comentás después cuando, en tu intervención. Hola, buenas tardes. Como ustedes crean más útil. Me parece interesante que puedas comentar un poco. André, querés, por favor. Sí, ahí lo pongo. Si quieren, comento rápidamente. Ambos patrones tomográficos son parecidos en cuanto a su naturaleza de que parecen una NSIP. Fíjense que tienen opacidades en vidrios medilados, periféricas, supleurales. La primera tomografía que mostró es un corte más grueso, entonces uno, digamos, no ve perfectamente lo que necesita, pero fíjense que en las bases, en las partes posteriores de las bases hay vidrios medilados, reticulación, pero ya desde un inicio se ven signos que sugieren de que a esta paciente no le va a ir tan bien porque hay bronquiectasias por tracción, sobre todo del lado izquierdo de la tomografía. Pasa para adelante. Y en ese corte vemos ya dilatado el esófago, algo que se asocia muy frecuentemente en esta patología. Pasa a la siguiente. En esta, que es de cortes finos, cortes de alta resolución, fíjense nuevamente, en el centro se ve la carina y el esófago dilatado y el compromiso intersticial con reticulación, periférica, supleural, bilateral y simétrica. Eso es bastante sugestivo cuando es una afección tan simétrica y bilateral. Anda pasando, por favor. Y acá están los signos más importantes. Detenete ahí un segundo. Fíjense la reticulación y las bronquiectasias por tracción. Uno piensa ahí que hay vidrio esmerilado, y el vidrio esmerilado lo tiene asociado a un proceso inflamatorio, generalmente, en el pulmón. Pero en este caso no traduce inflamación, traduce fibrosis. Pero es por pérdida secundaria del volumen pulmonar de aire. O sea, hay tanta fibrosis que se pierde el aire y el pulmón aumenta su densidad. ¿Y cómo sé que eso es fibrosis si no es inflamación? Y porque hay bronquiectasias por tracción, hay reticulación y está todo el pulmón agrupado y los bronquios juntitos. Eso es una traducción, eso es una típica imagen de fibrosis pulmonar. Sea cual sea la causa. Pasa, por favor. Fíjense el esófago hilatado, fíjense cómo ya los bronquios mayores están uno más cerca del otro. Cómo, por ejemplo, del lado izquierdo pueden ver el lóbulo inferior, la cisura traccionada para atrás, para abajo, pérdida de volumen. Entonces, eso quiere decir que todo lo que estamos viendo está en relación a fibrosis con pérdida de volumen pulmonar. Reticulación, bronquiectasias por tracción. Y cómo fue empeorando, fíjense, la língula en el sector anterior del lado izquierdo, qué grandes que son esas bronquiestasias por tracción. Adelante. Y cómo progresó, del 2016 al 2018. Entonces, más allá de que si a mí me hubiesen dicho o no si tiene una enfermedad que causa esta intersticiopatía, yo lo que advierto es que esta enfermedad es una enfermedad que tiene cierto componente inflamatorio, pero tiene una enfermedad fibrosante, progresiva de base, muy peligrosa para esta paciente. Adelante. Y obviamente, después le va peor todavía, ¿no? Siguió empeorando. Eso es como un resumen rápido. Bárbaro. Bueno, a continuación entonces tendrán lugar las disertaciones de los invitados y luego al final vamos a contestar todas las preguntas. Primero va a hablar el doctor Juan Ignacio Engelmeyer, él es neumonólogo del consultorio de enfermedades intersticiales del Hospital de Clínicas de la UBA y médico de la Fundación FUNEF. ¿Te querés, Juan Ignacio, te paso la palabra? Bueno, Florencia, muchísimas gracias. Quiero agradecer a las autoridades de la SAR, al doctor Sosagraf, a Guillermo Ponce Estel, al grupo, por supuesto, de enfermedades intersticiales, Florencia, Alejandra Babini también, y bueno, por vuestro intermedio, agradecerle esta invitación. La verdad que es un gusto para mí poder estar acompañándolos este día. Voy a intentar dejar algunos conceptos en los próximos 15, 20 minutos de cuál es la visión que tenemos los neumonólogos cuando evaluamos, cuando hacemos la evaluación diagnóstica de un paciente con enfermedad estaticial asociado a una patología autoinmune. La verdad que, como les decía, estamos agobiados con la pandemia acá en Buenos Aires y ahora en varias ciudades del interior está empezando a pasar lo mismo, así que estas invitaciones son un bálsamo realmente en este momento en donde varios de nosotros estamos haciendo tareas no habituales en nuestros hospitales. Entonces vamos, los voy a invitar a navegar en estas aguas de lo que hemos dado a llamar la neumoreumatología o la reumbo-neumología en este neologismo si ustedes me permiten que son un poco los neumonólogos que vemos mucha enfermedad autoinmune y los reumatólogos que están cada vez más por suerte tenemos reumatólogos interesados en la patología pulmonar sobre todo y en la patología pulmonar estaticial particularmente. La verdad que cuando decía esta charla yo me ponía a pensar la verdad que los neumonólogos la tenemos bastante fácil porque ustedes se tienen que ocupar del pulmón y además del pulmón se tienen que ocupar de la piel de las articulaciones del músculo del aparato vascular etcétera 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 y nosotros bueno, vemos la parte pulmonar pero por suerte estamos trabajando cada vez mejor de manera articulada. Nosotros en el hospital de clínica tenemos el privilegio y gracias a la generosidad de la doctora Dubinsky que es la jefa de nuestro hospital de reumatología de tener probablemente residentes rotando de reumatología en el consultorio y la verdad que para nosotros es fantástico porque aprendemos muchísimo y para que me crean justamente por qué es tan importante para nosotros en el clínica tenemos casi la mitad de nuestros pacientes con enfermedad esterticial que están asociadas a enfermedades del tejido conectivo o enfermedades autoinmunes así que para nosotros uno de cada dos pacientes que vemos lo compartimos con ustedes y es verdaderamente muy importante. Aclaración ahora empezando cuando hablamos de interticio o de fibrosis pulmonar en enfermedades autoinmunes prácticamente casi toda la evidencia dije casi toda pero viene de la esclerodermia y esto sobre todo a nivel diagnóstico pero sobre todo a nivel terapéutico más que nada en donde los pocos ensayos clínicos de calidad que tenemos publicados en los últimos 10 a 15 años son fundamentalmente en esclerodermia aunque ahora eso por suerte está empezando a cambiar. Entonces mucho de lo que voy a decir ahora sobre todo va a ser aplicable a esclerodermia. Entonces me pareció interesante primero decir bueno ¿cuándo tenemos que hacer screening? ¿A quiénes? ¿A cuáles enfermedades del tejido colectivo? ¿Con qué? ¿De qué manera? ¿Con qué frecuencia? Etcétera. Bueno si hablamos de screening primero tenemos que pensar cuán frecuentes son las intertisiopatías asociadas a enfermedades autoinmunes. Ustedes saben que la gran vedette acá es la esclerodermia. Si uno hace estudios de prevalencia por tomografía hasta el 90% de nuestras pacientes con esclerodermia desarrollan enfermedades terticial por supuesto que no todas de ellas tienen enfermedad severa pero alrededor de una tercera parte de estas son muy progresivas y se mueren de la enfermedad esterticial. En artritis reumatoidea la prevalencia es menor las series históricas hablaban de menos de 10% aunque ahora sabemos que hasta un 30% de los pacientes y de las pacientes con artritis de reumatoidea pueden desarrollar enfermedad esterticial. Y en el resto de las enfermedades autoinmunes las cifras son con bastante más dispersión y está menos claro en la epidemiocitis se habla de hasta el 70% entre un 15% y un 70% en el síndrome de Siogren entre el 10% y el 30% pero por ejemplo en la variante de síndrome de Sintetasa sabemos que la enfermedad esterticial es la vedette entonces ya cuando entramos en otras autoinmunes es más difícil hablar de prevalencias en términos certeros. ¿Pero por qué el screening? ¿Por qué el screening en estas enfermedades? Bueno la realidad es que si en esclerodermia sobre todo no la vamos a buscar activamente se nos va a pasar por arriba. Es muy frecuente que cuando ustedes conocen por primera vez a una paciente con esclerodermia es muy frecuente que ya pueda tener enfermedad esterticial y que no tenga ningún síntoma. Hasta el 30-40% de los casos son subclínicos. Entonces la realidad es que si no la vamos a buscar activamente no la perdemos y nos perdemos en la ventana terapéutica fundamental. Entonces este es un primer mensaje la enfermedad parenquematosa difusa de la enfermedad esterticial subclínica asociada a esa enfermedad de tejido conectivo es un evento frecuente. Pero si hablamos de esclerodermia bueno perfecto Juan sabemos que las esclerodermias tienen alta prevalencia de enfermedad esterticial y sabemos que las esclerodermias tienen una tasa no menor de enfermedad subclínica pero ¿cuáles son las pacientes que tienen más riesgo de desarrollar fibrosis? Bueno porque eso es algo que estamos empezando a reconocer la fibrosis es frecuente en general en esclerodermia pero los hombres los afroamericanos los pacientes o las pacientes con anticuerpo antitopoisomerasa positivo tienen mayor riesgo de desarrollar precozmente y con más severidad así como también las formas cutáneas difusas tienen mayor riesgo y por supuesto los pacientes que tienen síntomas respiratorios a inicio asociados de deterioro de la función pulmonar baja FBC y baja ADLCO también tienen mayor riesgo de tener enfermedad esterticial pulmonar si entramos en artritis reumatoidea de a poco tenemos cada vez evidencia creciente de que los hombres con artritis reumatoidea de que los hombres mayores a 60 años con artritis reumatoidea sobre todo si han sido fumadores importantes si han fumado más de 25 paquetes año y sobre todo si tienen títulos elevados de factor reumatoideo y de anticuerpos anti-CSP asociados a algunos genotipos tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad esterticial pulmonar fibrosante y sobre todo la patente que llamamos UIP de monía esterticial usual y estos pacientes tienen similitudes clínicas morfológicas porque patente UIP y de desenlace evolutivas muy parecidas a la tan temida fibrosis pulmonarideopatia que ustedes saben que de todas las intertisiopatías es la más frecuente y la que el peor pronóstico tiene entonces ¿cómo vamos a hacer el abordaje del screening? ya para ir cerrando el tema screening bueno a la esclerodermia le vamos a hacer como dijimos screening siempre y a los pacientes con otras enfermedades autoinmunes estamos empezando a identificar su grupo de riesgo y siempre debemos tener un alto índice de sospecha pero a la esclerodermia lo vamos a screenar cada vez que lo conozcamos ¿y cómo vamos a hacer el screening? bueno cuando conocemos a los pacientes con escleroderma y este es un tema que ha sido bastante polémico a lo largo de los años todas estas aseveraciones están basadas en un muy bajo grado de evidencia y por ahí más de uno de ustedes me va a interesar la opinión que tengan si tienen opinión distinta en este tema pero bueno vamos a hacer espirometría cuando yo pongo FBCS espirometría y una DLCO basal y después ¿cada cuánto Juan? cada seis meses ponele no puedo afirmar esto con contundencia por cinco años y otros dirán por tres años y otros dirán por seis ponele la realidad que irradiar a nuestras pacientes sobre todo cuando son jóvenes con una tomografía es 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 cuanto menos discutible más de cinco años pero si vamos a hacer espirometría y DLCO basal y cada seis meses como mínimo y una tomografía basal todos los años acá me faltó todos los años una tomografía por año y después bueno iremos viendo qué ocurre después de los cinco años la frecuencia de eventualmente si la paciente desarrolla enfermedad articial obviamente podremos repetirla antes del año y acá es donde entra la ecografía pulmonar que tenemos una creciente evidencia de su utilidad como método de detección de screening para irradiar menos a nuestros pacientes y solamente mandarlos a hacer tomografía en el caso de que tenga una ecografía con signos sugestivos de enfermedad articial lo puse en rojo y con signos punteados porque esto todavía no es un método que esté con un nivel de evidencia como para entrar fuerte al prime time pero es lo que se viene probablemente si las publicaciones que vienen en camino avalan lo que ya está publicado y lo que les decía y cada cuánto repetir el ataque el funcional la verdad que no hay consenso pero si son pacientes de alto riesgo hombres sobre todo los afroamericanos con escleros 70 positivos o sea con el funcional custenio difusa uno podría eventualmente repetir llevar el screening a más de 5 años y eventualmente hacerlo de manera más exhaustiva todo esto basado en un muy bajo nivel de evidencia lo que les decía de la tomografía y le agradezco esta diapositiva a mi amiga y colega María Otagola que está haciendo Mary está haciendo mucha ecografía como screening es un método barato fácil de realizar que se realiza al lado del paciente y es bastante fácil de interpretar para los que están entrenados y es un poco el futuro para articularse como método de screening para irradiar menos sobre todo a nuestras pacientes entonces a todas las a todas las pacientes con esclerodermia al momento del diagnóstico en ella sea que tengan o que no tengan síntomas respiratorios ustedes le van a pedir una tomografía con cortes de alta resolución que ahora Adrián les va a explicar cómo tienen que pedir la tomografía y un estudio de función pulmonar básicamente y como mínimo espirometría computarizada y DLCO después se podrá pedir si ustedes sospechan que el paciente tiene debilidad muscular le podrán pedir presiones bucales se podrá completar con volúmenes pulmonares etcétera la prueba de marcha también tiene un rol muy importante después vamos a hablar pero lo básico es una tomografía con cortes de alta resolución y una espirometría y una DLCO siempre a todas las esclerodermias que ustedes conozcan propiedades y siempre recordar que la ausencia de disnea no es sinónimo de ausencia de enfermedad interticial pulmonar es un muy mal método la disnea como método de sospecha y lo otro que ustedes van a hacer siempre que hacemos todos deberíamos hacer siempre es ocultar las bases de los pulmones de nuestros pacientes para detectar estos rales crepitantes tipo velcro que son como el despegamento de un velcro de la mochila o de la zapatilla que son muy específicos de la fibrosis pulmonar y muy o bastante sensibles están presentes en la gran mayoría de los pacientes con fibrosis pulmonar entonces como mensaje escleroderma screening siempre resto estamos identificando su grupo como dijimos y todas las pacientes con escleroderma deben recibir screening para enfermedad interticial esto lo puse varias veces me pongo pesado ya con esto pero es uno de los grandes mensajes que quiero dejar que no debemos dejar de screenar a las esclerodermias no debemos dejar de screenar a las esclerodermias para enfermedad interticial y como parte del screening se va a pedir la tomografía al inicio como dijimos y acá es donde les quiero decir que la tomografía de toras de alta resolución es la herramienta más importante para el diagnóstico de enfermedad interticial si a mí el doctor Adrián Gasser nuestro radiólogo me dice Juan la tomografía de esta paciente con escleroderma es normal no tiene enfermedad interticial esa paciente no tiene enfermedad interticial después me podrán decir pero Juan pero está un poquito baja la DLSO bueno será por otra cosa que está baja la DLSO será por otra cosa le pedimos un ecocardiograma Doppler a ver si tiene hipertensión pulmonar lo primero que hay que descartar ahora si la tomografía computada con corte de alta resolución evaluada por un radiólogo experto como Adrián es normal es normal esa paciente no tiene enfermedad interticial ahora la clínica y la función pulmonar si son herramientas de soporte para el diagnóstico pero una vez que la tomografía me dice que la paciente tiene una enfermedad interticial entonces acá lo tenemos a mi amigo el doctor Adrián Gasser charlando con el profesor doctor Atol Wells parece que en confianza los agarré a Adrián acá en esta foto así que le voy a dar pase a Adrián para que nos explique un poquito cuáles son las patentes tomográficas más frecuentes asociadas a enfermedades del tejido conectivo en general y de cleodermia en particular Adrián te paso bueno buenas noches muchas gracias Juan me agarrás con la guardia baja vengo súper mal preparado para devolverte la gentileza gracias a los organizadores gracias al grupo de enfermedades interticiales por la invitación es un gusto un honor poder compartir con ustedes un poquito de lo que trabajo día a día con este grupo de neumonólogos tan lindo que me adoptó y me enseñó lo que sé en estos 10-15 minutos les quiero transmitir rápidamente un poco de lo que analizo en las tomografías en el día a día en el análisis de los casos más allá de saber de qué enfermedad autoinmune la está produciendo sino cómo la analizo en relación a los neumonólogos para responderle las preguntas que ellos necesitan saber para la toma de conductas primero Juan les dijo la importancia de pedir una tomografía de alta resolución es muy importante contar con una toma de alta resolución porque si yo no tengo una buena definición de lo que quiero ver voy a pasar por alto signos que son muy importantes esta es una tomografía la misma paciente la misma tomografía en el mismo momento que yo le dije al tomógrafo que lo reconstruya en 10 milímetros en 5 y en 1 milímetro y si se fijan si ustedes yo solo miraría los cortes de 10 milímetros como pueden observar a la izquierda puedo decir que tiene una enfermedad intersticial reticular supleural y no mucho más con 5 milímetros me atrevería a decirle que por ahí hay una bronquiolectasia y reticulación pero con con un milímetro claramente les puedo definir que tiene panalización signo inequívoco de fibrosis y el más peligroso de todos los signos porque quiere decir que lo único que hace ese pulmón en ese momento es fibrosis y no otra cosa entonces si yo no tengo una tomografía de alta resolución de buena calidad esto se hace muy difícil asesorar a la toma de conducta entonces muy importante para que tengamos buena calidad cortes de 1 milímetro o 1 milímetro y medio como mucho para abajo hoy las guías hablan de 1 milímetro para abajo 0,625 o 0,5 milímetros de espesor con un algoritmo de reconstrucción de filtro de pulmón decirle vamos a mirar el pulmón eso es lo que le tenemos que decir al tomógrafo fíjense mismo paciente 5 milímetros de espesor versus 1 milímetro de espesor con filtro que corresponde a pulmón como acá puedo ver vídeos merilado algo de bronquiectasias puedo hasta pensar en consolidaciones puedo inventar cosas que no existen y como claramente lo único que estoy viendo en la imagen de la derecha son muchas bronquio y bronquiectasias por tracción reticulación grosera con un montón de pérdida de volumen con distorsión de la arquitectura pulmonar que es traducción de fibrosis únicamente fibrosis esta es la primera tomografía del primer caso que mostró Florencia perdón el caso de Juan fíjense que son cortes gruesos ven como pueden ver la pueden seguir la vasculatura desde el hilio hasta el final eso traduce de que más o menos este corte tiene por lo menos 5 a 10 milímetros de espesor vean nuevamente la dilatación esofágica y esta es una de los hallazgos más frecuentes de ver en las patologías asociadas a enfermedades autoinmunes que es el famoso patrón de neumonía intersticial no específica o NSIP que es la presencia de vidrio esmerilado con reticulación periférica si bien se aloja en forma supleural fíjense que la interfase pleuro parenquimatosa está más respetada o sea está un poquito más afectado el espacio supleural pero la interfase pleuro parenquimatosa se encuentra respetada ¿sí? eso es una característica bastante frecuente de ver en las NSIP y la otra característica que tienen este tipo patrón tomográfico es que es bilateral simétrico ¿sí? y vivasal y simétrico me refiero espacialmente ¿sí? en las dos bases ocupa la misma cantidad y temporalmente todas las lesiones son más o menos igual en el tiempo evolutivo y eso lo diferencia de la UIP que vamos a ver en otros casos fíjense cómo le fue de mal a esta chica que sigue aumentando ese virus merilado pero que va agregando zonas de bronquiectasias por tracción o sea que ese virus merilado que veíamos acá ya trenía bronquiectasias por tracción por lo que a nosotros nos debería haber alertado de que en realidad ese virus merilado estaba traduciendo áreas tempranas por debajo del límite de resolución del tomógrafo de reticulación y de fibrosis que había algo de bronquiectasias por tracción que ahora son mucho más evidentes ¿se entiende? y otro de los signos que tenemos que buscar indirectamente es la pérdida de los volúmenes pulmonares fíjense cómo están traccionadas las cisuras hacia abajo y atrás la progresión de esa paciente esta es la paciente que presentó Florencia fíjense cómo empieza acá sí con un patrón más inflamatorio virus merilado donde no hay distorsión arquitectural donde no hay bronquiectasias por tracción hay mínima reticulación entonces uno piensa que acá sí hay un componente inflamatorio que está haciendo una injuria pulmonar asociado a un lugar donde sí hay bronquiectasias por tracción reticulación y distorsión entonces tiene un patrón combinado digamos un patrón con un componente inflamatorio y un componente fibrótico claramente ese patrón continúa un proceso evolutivo hacia un patrón enteramente fibrótico y no es raro que estos terminen en banalización que es una vía final común de cualquier proceso fibrótico pulmonar si el paciente viviera lo suficientemente como para demostrarlo entonces para separar un poquitito el concepto este que yo les quiero dejar hoy más o menos digamos como introducciones mi trabajo como radiólogo aparte de tratar de predecirle qué tipo de patrón puede llegar a ser el que está asociado a la enfermedad autoinmune es decir miren este paciente tiene muchos signos fibroproliferativos de fibrosis inequívocos son la penalización las bronquiectasias por tracción si asociado a eso veo pérdida de volumen pulmonar y también la reticulación y el virus merilado pero ojo ojo que el virus merilado puede ser en otro contexto traducción de signos inflamatorios o de causa inflamatoria producido por algún proceso autoinmune de base que produce injuria inflamatoria en el pulmón y una de ellas la más clásica es la consolidación y traducida por ejemplo en enfermedades autoinmunes como neumonía organizada la producción de quistes no de penalización sino quistes pulmonares por ejemplo en la neumonía intersticial hipóidea áreas de crazy paving vidrio esmerilado con engrosamiento de septos atrapamiento aéreo por enfermedad de pequeña vía aérea vidrio esmerilado como les mostré en el caso anterior y reticulación más fina no metida en el área de distorsión arquitectural pero además de la intersticiopatía lo que tienen las enfermedades de autoinmunes del tejido conectivo es que son enfermedades sistémicas entonces no solo tienen reticulación bronquictasia por tracción penalización y virus medilado nos agregan otros compartimientos datos ¿sí? la dilatación esofágica es muy frecuente en esclerosis sistémica las pleuresías ¿sí? derrames pleurales derrames pericárdicos hemorragia alveolar signos de atrapamiento aéreo o opacidades en virus melidado árbol en brote que traduzcan signos de bronquiolitis ¿sí? o una pulmonar excesivamente grande en una mujer joven como traducción de hipertensión pulmonar en una escleroderma entonces fíjense vamos a ahondar un cachitito en el concepto de la neumonía intersticial no específica fíjense que son opacidades por lo generalmente en virus melidado que tienden a nacer desde el centro a la periferia con cierta digamos preservación del espacio supleural ¿sí? vivasal relativamente simétrico ¿eh? y hay digamos dos polos la NSIP totalmente inflamatoria digamos celular que traduce un proceso inflamatorio digamos que esa el gol estándar terapéutico sería a que desaparezca y después del otro polo opuesto está la NSP fibrótica donde tiene mucha bronquiectasia por tracción pérdida de volumen vidrio esmerilado y fibrosis donde el estándar terapéutico sería la estabilidad funcional y radiológica entonces desde ahí está nuestro rol también no solo decir tiene enfermedad intersticial sino qué tipo de enfermedad intersticial tiene para que ustedes sepan cuál es su estándar terapéutico puede decir bueno esta paciente tiene que mejorar tiene que parar o deja de progresar entonces fíjense este paciente con esclerodermia esta es una paciente del doctor Gutiérrez fíjense nuevamente el esófago hidratado cómo están afectados solamente el lóbulo medio la língula y los dos lóbulos inferiores la presencia de bronquiectasias centrales y bronquiectasias más periféricas que cuando llegan hacia la perifera tienden a arquearse y ponerse paralelos a la pleura y el vidrio esmerilado como traducción de pérdida de aire pero bastante respetado los superiores y un poquitito de vidrio esmerilado este es un caso del doctor Engelmeyer de una paciente con dermatomiocitis es otra de las cosas que quiero dejarles como concepto estos pacientes con enfermedades esto lo deben saber pero enfermedades autoinmunes de base suelen superponer patrones este es un patrón muy sugestivo de NSIP con opacidades en vidrios merilados periféricas subpleurales bilaterales a predominio basal pero que agrega zonas de consolidaciones en un contexto de enfermedad autoinmune sin clínica de sobreinfección uno las traduce como áreas de neumonía organizada y esta superposición NSIP OP es bastante frecuente en enfermedades autoinmunes sobre todo en las miocitis darmatomiositis poliomiositis y las no me sale la las que tienen manos de mecánico ya me va a salir otro concepto que les quiero dejar es cuando ustedes estén haciendo screening sobre todo es importante que las tomografías se hagan en un lugar el síndrome antisintetasa perdón eso era cuando hagan screening en pacientes por enfermedad intersticial en contexto de enfermedades autoinmunes es importante que se lo hagan en lugares que estén habituados a hacer estas cosas porque por ejemplo si yo veo esta paciente con derrame pericárdico como vamos se ve a través de la ventana y tiene virus merilado basal y pleural y uno ve los vasos gorditos uno piensa que puede tener algo de insuficiencia cardíaca y que este vidrio merilado es gradiente por decúbito o sea en realidad se está acumulando más sangre en las bases y por eso se ve más denso entonces uno no sabe si realmente eso puede ser enfermedad intersticial o gradiente por decúbito como lo llamamos nosotros entonces es muy importante poner los pacientes boca abajo esperar unos minutos que esa sangre decante y vamos a ver la verdadera enfermedad intersticial que queda por debajo fíjense que queda una reticulación suave algo de virus merilado y muy pequeñas y sutiles bronquiolexasias o sea que confirmo la presencia de enfermedad intersticial en esta paciente con esclerosis sistémica entonces es importante que se hagan estas cosas porque esta es bastante evidente pero hay otros casos más sutiles que pronarlo ayuda a detectar enfermedad muy temprana estos son patrones mucho más evidentes de enfermedad intersticial fibrosante a nadie creo que le tiene duda de que esto tiene penalización extrema en ambas bases pulmonares fíjense que si yo no les dijere que esto es una paciente de 48 años con esclerodermia pasa como un paciente con muchísima penalización salvo que tiene el esófago dilatado eso ya es un criterio que nos hace pensar para un lado de las enfermedades intersticiales perdón autoinmunes pero fíjense que acá predomina el patrón fibrosante puro solo penalización quistes uno al lado del otro de paredes bien definidas sin ningún contenido en el interior para no confundirlo con el fisema que predomina en las bases patrón UIP estos patrones son más fibróticos y tienen peor pronóstico por sobre los demás el patrón UIP es el más parecido en cuanto pronóstico a lo que es la fibrosis pulmonar idiopática como dijo Juan la misma paciente fíjense que podemos ver ensanchamiento del tronco de la arteria pulmonar 31 milímetros digamos que 29 en mujeres 29-30 es el diámetro máximo y la dilatación esofágica como comorbilidades un paciente de 80 años si no supiese que tiene artritis reumatoide fíjense es extabaquista tiene áreas de enfisema centrolobulillar ven estos agujeritos negros sin pared sin pared es enfisema acá se asocia a paredes y tiene reticulación pero fíjense como acá es todo quistes múltiples imágenes de paredes delgadas una al lado de la otra que conforman hinderas y asemeja a un panal de abejas de ahí panalización la panalización de las enfermedades intersticiales FPI artritis reumatoides o patrones UIP o neumonía intersticial usual NU prefieren estar en las zonas anteriores e inferiores de los lóbulos superiores y en las zonas posteriores e inferiores de los lóbulos inferiores durante la presentación noté la pregunta del doctor Rettac si podía haber cambio de patrón en la tomografía y ahí es donde ahora quiero apuntar con este paciente de 57 años que tuvo un diagnóstico de artritis reumatoide en el 2009 tiene un patrón intersticial inflamatorio con consolidaciones peribronquiales seguramente algo de neumonía organizada algo de opacidades en virus meledados entre lobares probablemente bronquiolitis y algunas opacidades reticulares mínimas bronquiolectasias por tracción pero fíjense seis años más tarde a pesar de los tratamientos como mostró panalización como de una seguramente una patente simil NSIP se transformó a una patente simil UIP ¿por qué? porque la fibrosis progresiva digamos en sus estadios finales casi todas las fibrosis progresivas en sus estadios finales si el paciente llegara terminaría haciendo panalización esto es una sómera muy rápida introducción a las enfermedades intersticiales con gusto responderé preguntas y si alguna vez necesitan ampliar información sobre el resto quedo a disposición y muchas gracias por el espacio bueno muchas gracias Adrián yo le quiero contar que Adrián es médico especialista en diagnóstico por imágenes y coordinador de imágenes toráxicas en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y también Staff de FUNER y ahora a continuación va a hablar la doctora Alejandra Babini como sabemos termino dos cositas nada más ah bueno perdón perdón que laguna se me hizo con la disintetaza no me salía bueno les dejo además no dijiste nunca colagenopatía para que la doctora no te rete Adrián estaba súper concentrado súper enfermedades autoinmunes en colágeno quise decir normal te mandaba un rayo desde Córdoba vale dos minutos y te dejo lo que les quería lo que les quería porque lo que les quería marcar es la importancia de ver el funcionar respiratorio en términos absolutos porque muchas veces la mayor parte de nosotros estamos acostumbrados a hablar 70% de DLCO 85% de capacidad vital y esto aunque le parezca mentira lleva a montones errores porque los teóricos que usamos los neumonólogos para decir 68% en este caso es porque debería tener se espera que tenga 3 litros y medio y tiene 2 litros y medio o menos 2 litros 400 es 68% los laboratorios de función pulmonar a nivel internacional y en Argentina mismo no tienen una estandarización que usan todos los mismos teóricos y hay distintos teóricos poblacionales hay múltiples teóricos poblacionales y aunque le parezca mentira esto lleva a muchísima confusión a muchísima confusión de hecho esta paciente por ejemplo si ustedes se fijan tiene 2 litros y medio y 2 litros y medio no cambió pero le cambió el teórico el esperado entonces parece que bajó de 68 a 63 y sin embargo la paciente sopló lo mismo esto es algo que realmente deberíamos tener todos en cuenta esto yo siempre lo charlo con los neumonólogos porque los primeros que no lo tienen en cuenta son los neumonólogos a esto entonces ustedes cuando hagan comparación y sobre todo además también para decir este paciente cayó un 10% miren los valores absolutos si tenía 2 litros y ahora tiene un litro 800 bajó un 10% ahí sí pero miren los valores absolutos esa era una de las cosas que les quería dejar esto lo voy a pasar rápido para considerar progresión ya sea que estaba instaurado un tratamiento o no se toma generalmente más de un 10% de caída de la capacidad vital y si es entre un 5 y un 10 ahí sí nos fijamos la DLCO menos de 15 o más de 15 para definir progresión y lo otro que siempre hay que tener en cuenta sobre todo las pacientes con esclerodermia si tienen ni que lo hagan las miocitis por supuesto pero cuando tenemos una miocitis es más fácil porque uno ya sabe que espera que tenga debilidad muscular pero en el resto de las enfermedades autoinmunes si hay miopatía asociada la capacidad vital puede caer por el componente miopático y en las esclero en particular con gran compromiso cutáneo generalizado y del tronco muchas veces pueden tener restricción a ese nivel esto lo paso rápido el caso de Flor que es un caso que podríamos catalogar entre comillas de IPAF si bien no cumple el criterio de IPAF es un caso que nos hace acordar que no todo es blanco y negro y que muchas veces hay pacientes que tienen grises ustedes lo conocen mejor que nadie esto y es por eso que hay pacientes que tienen manifestaciones serológicas clínicas en las imágenes o en las pocas veces que tenemos biopsia de pulmón en estos pacientes sugestiva de autoinmunidad y es por eso que ahora contamos desde hace un tiempo con este documento que se juntaron reumatólogos el primer autor es un reumatólogo que es Ari Fisher de Denver de monólogos radiólogos patólogos y se pusieron de acuerdo sobre cómo de alguna manera agrupar a este grupo de pacientes con enfermedad esteticial con manifestaciones autoinmunes sin cumplir criterios de clasificación para una enfermedad de geocolectivo en particular esto merecería una charla aparte porque es largo pero es un tema a tener en cuenta bueno nada agradecerles lo lindo de estas enfermedades es que no tienen un dueño el único camino viable es la colaboración entre todos bien codo a codo reumatólogos neumonólogos radiólogos patólogos siempre digo lo mismo cuando le doy charlas para no reumatólogos cuando le doy charlas para no reumatólogos lo digo ante la menor duda consulte a esos reumatólogos porque yo no soy reumatólogo y cuando hablo de autoinmunidad y bueno nada este soy yo en el hospital de clínicas les dije que estábamos haciendo tareas no habituales estoy haciendo guardias en terapia intensiva el hospital abrió tres salas nuevas de terapia y requiere no hay personal suficiente así que muchos de los neumonólogos de los cardiólogos y otras varias especialidades estamos colaborando en terapia he hecho triage también son momentos realmente difíciles y que no se terminan más muchísimas gracias ahora sí Ale perdoname y te dejo te dejo a vos bueno gracias Juan la quiero presentar a la doctora que ella es jefa de servicio de reumatología del hospital italiano de Córdoba y como sabemos es expresidenta de la SAR gracias por estar acá bueno muchas gracias a ustedes muy por el contrario y un placer siempre juntarnos los neumonólogos y los reumatólogos para ver este tipo de patología yo voy a hablar un poco más concreto sobre los casos que presentaron uno Flor y otra Andrea muchas gracias y obviamente ni me soñaría meter en la parte pulmonar con los dos monstruos que tengo acá de co-equipers así que de las epiautoinmunes yo les diría que claramente el segundo caso es una esclerosis sistémica sin dudas y la otra es probablemente una dermatomiocitis amiopática de la cual han dado una charla fantástica hace pocos días a Meli Granel que la tenemos acá enganchada y todo el grupo de estudio en realidad y la realidad es que las cosas van mal en este tipo de pacientes porque lo inmunológico se imbrinca con un circuito interminable de fibrosis que complica realmente el pulmón de este tipo de pacientes y en esta revisión que es bastante reciente y que también fue mencionada por Amelia creo que la paciente que presentó Florencia probablemente está o en el grupo dentro de lo que son este compromiso intersticial pulmonar rápidamente progresivo asociado a miopatías inflamatorias de las nuestras una antisintetasa que buscaron extensamente o lo que a mí me parece que más probablemente sea un paciente relacionado a un MDA5 en lo que es una dermatomiocitis a miopática y que realmente hizo todo el horror que habitualmente tienen estos pacientes que es sumar en cuotas y muy lentamente signos clínicos para llegar a esa conclusión y también creo que tiene que ver la época en que se empezó a ver que esta paciente se empezó a ver si entendí bien en el 2014 donde no teníamos disponible tan obviamente todos los anticuerpos que podríamos tener hoy entonces está claro desde el 2016 sin ninguna duda que este tipo de pacientes anti-MDA5 realmente tienen un compromiso pulmonar muy rápido y probablemente sean pacientes desesperantes como realmente les ha tocado manejar en donde prácticamente empezó con una neumonía intersticial aguda como no tantas veces nos toca ver en este tipo de pacientes con miopatías que ya cuando la tienen complicada en el pulmón realmente es un requete manejo de equipo sin ninguna duda nadie puede manejar solo esto o sea que me pareció interesante este artículo que está en revisión pero que también nos ayuda un poco a pensar este grupo francés sobre la base de datos de ellos de 121 casos logran determinar tres fenotipos de los cuales en el primer clúster MDA5 positivo el peor pronóstico que ustedes ven acá realmente la sobrevida en meses es realmente muy mala muy mala que es un poco la historia de esta paciente donde tenemos claramente un compromiso intersticial rápidamente progresiva otra que es intermedio el pronóstico donde es más vasculopática esta dermatitis y otra un poco más reumática con un poco más de reino de buen pronóstico y si nos ponemos a ver los datos que ellos encuentran son los que tienen acá en rojo un paciente que no tenía reino que no tenía una artritis clara y que justamente no tenía nada más que el pulmón en principio es el tipo de paciente que parece haber sido con el que se topó Florencia y su equipo en este mismo en este mismo para entrar directamente en terapéutica prácticamente ustedes ven acá listado todo lo que hicieron ustedes donde en realidad de primera línea estrictamente solamente tener los corticoides y en esta no voy a decir demasiado de las altas dosis de corticoides porque es la indicación en este subtipo de paciente realmente muy muy rápido en su progresión y que le va muy mal si ustedes se fijan en segunda línea está acetoprina ciclofofamida micofenolato gamma globulina rituximab y tacrolimus prácticamente no dejaron nada sin manejar uno de lo que se podría preguntar es si la forma de dar y encarar este tipo de inmunosupresión con corticoides y varias drogas es la adecuada para sacar un paciente a flote y en caso desesperado obviamente el uso de ECMO y eventualmente de trasplante pulmonar que si no tenés ni el diagnóstico a veces es complicado acceder y convengamos que nuestros pacientes en realidad no llegan entonces para entrar directamente en alguna posibilidad distinta de tratar estos pacientes este es un artículo publicado online todavía está sujeto a algunas revisiones pero me parece interesante de un grupo colaborativo de hospitales en Japón es un estudio multicéntrico prospectivo en donde tratan de ver eficacia y seguridad de combinar inmunosupresión con altas dosis de corticoides tacrolimus y ciclofosfamilia ya van a ver en dosis altísimas en el compromiso pulmonar rápidamente progresivo de estos pacientes anti MD5 que el título completo es el TELENAI el endpoint primario era la sobrevida a 6 meses y ustedes ven acá a los pacientes que participaron en este grupo excluían algunas cosas ellos juntaron 27 pacientes los compararon a un grupo control histórico que ellos tenían de 15 pacientes hay que juntar todos estos pacientes o sea son números chicos pero no tan chicos cuando te los pones a juntar alta dosis de corticoides e inmunosupresores que se fueron agregando o sea que vos los ibas rotando ¿sí? que es un poco lo que lo que habían venido haciendo en el caso de primer caso de Florencia el otro grupo control en este caso podían tener algo de plasmaférez y en este grupo podían haber tenido dosis altas de ciclofosfamida de ciclosporina pero no de plasmaférez fíjense el esquema que le ponen tremendas dosis de corticoide que después van bajando el mes a un miligramo kilo y mucha dosis de ciclofosfamida ustedes tienen entre 500 a 1000 miligramos por metro por dos semanas o sea en definitiva 10 a 15 ciclos o sea cada 15 días el tacrolimus a muy buena dosis y se le podía agregar en caso de que fallara esto algo de plasmaférez cuestión es que este grupo prospectivo claramente tiene una sobrevida mucho mejor que el otro grupo que como históricamente se venían haciendo las cosas y me parece que es un dato relevante más allá de que me da un poquito de espanto el esquema este pero claramente funcionó y cuando vos comparás las tres drogas juntas contra irlas poniendo de a poco la cosa claramente te va mal la otra cosa que encontraron es que en este caso en el tratamiento este prospectivo el tratamiento en todos los grupos este fue 20 días previos que no parece pero puede generar diferencias bajaron hasta los títulos del anticuerpo la ferritina que es un mal marcador la PCR se mantuvo sin demasiada caída la capacidad vital forzada y fíjense que algunos aspectos sobre todo a las 52 semanas no a las 24 de la tomografía de estos pacientes en algún punto mejoraron entonces lo que me parece más interesante y acá seremos un poquito disruptivas y quedamos de acuerdo en esto con Flor es plantearse si la forma en que estamos dando este tipo de tratamiento a pacientes tan graves con compromiso pulmonar por lo menos en estas miopatías esto de ir sumando esteroides el inmunosupresor A el inmunosupresor B y lo que te pueda ir agregando es la adecuada no parece ser lo que muestran en este artículo que va a ser interesante a seguir sino que quizás un tratamiento temprano y multi-target donde vos le pegues a varios objetivos a la vez pueda ser más interesante y el otro concepto que quizás debiéramos empezar a pensar en estos pacientes es que quizás haya una inducción muy agresiva y precoz que hacer probablemente multi-target y por qué no con algún antifibrótico de arranque si uno realmente quiere cambiar cómo reacciona ese pulmón y una vez lograda cierta estabilidad hacer lo que hacemos en otras patologías autoinmunes nosotros que es pensar en un esquema de mantenimiento donde se pueda combinar o no inmunosupresión claramente menos agresiva y probablemente tenga un rol relevante el antifibrótico y en algunos pacientes más complicados pensar en secuenciar esto o sea habrá pacientes que te pueden responder en inducción y otros que responden a la secuencia digamos de ir sumando con el antifibrótico en juego donde claramente uno puede pensar que hay pacientes para uno o para otro esquema pero probablemente haya que empezar a pensar un poco distinto y me pareció que este artículo realmente nos ayuda claro que el precio de una inducción hiperagresiva y lo sabemos bien en reumatología son las infecciones hubo una tasa de infección tolerable la que fue claramente fuera de toda norma y es la que tuvieron mucho más citomegalovirus en el grupo este de mucha más inmunosupresión y obviamente estar con dosis altas de corticoide te suprime rápidamente la inflamación pero probablemente el precio que pagás en eventos cardiovasculares en pacientes a veces no tan jóvenes diabetes infecciones y osteoporosis sarcopenias y todo lo que ustedes conocen perfectamente bien de lo que es la dosis acumulada de corticoide sobre todo esta paciente no se la podían bajar la tenían que vivir pulsando o sea que es probable que si uno no cambia las cosas al principio después entra uno en una espiral y un círculo que es bastante vicioso para el paciente y no te podés salir de corticoide así que pensar en un esquema realmente agresivo en donde claramente corres riesgo con el paciente pero si el paciente lo rescatás después por ahí te permite manejarte de otra forma o sea que en MDA5 probablemente haya que instalar hay que pensarlo rápidamente no esperar todos los síntomas instalar rápidamente el tratamiento monitorear los eventos adversos y manejar una dosis razonable de esteroides y como hoy tenemos público mixto creo que si bien uno podría pensar ¿y quién nos va a salvar de tanto corticoide? y probablemente no todo se puede atraspolar pero en otras áreas de la reumatología hay por ejemplo en el fritis lúpica esquemas libres de corticoides prácticamente que pueden funcionar que vinieron del área del trasplante renal y de la nefitis lúpica con datos bastante importantes donde más me interesa que miren el título menos es más muchas veces en el corticoide y hay datos de Rituxilup y Rituxirescu en donde realmente uno puede manejar casi nada de corticoide y más aún hay que empezar a cambiar paradigmas y en lupus se están cambiando los paradigmas en términos de definición de entender que no todos los pacientes son iguales y claramente lo que les pido que miren acá es entender que habrá pacientes para monoterapia habrá pacientes para terapia multi-target y habrá pacientes para terapia secuencial y probablemente esto también nos puede llegar a pasar en nuestros compromisos pulmonares comunes la otra área donde hemos tenido algunas novedades para salvarnos esperemos que nos salven de tanto corticoide pero donde también manejamos inducción y mantenimiento son las vasculitis anca y esta droga que es el abacopan que es un inhibidor acá del receptor de la fracción C5A del complemento la veníamos siguiendo hace rato hace 20 años que tratan de encontrarle la vuelta y este estudio de acá que es el advocate se presentó ahora en el regular de junio maravillosamente en donde en la inducción el abacopan fue más eficaz junto con el inmunosupresor que el que tenía corticoide o sea algo que logre lo mismo incluso mejor que el corticoide o sea esto es un tema a seguir o sea que tengamos un ojo abierto si no podemos tener los dos en claramente pensar en cambiar paradigmas para eso necesitamos nuevos ensayos clínicos pensados desde otro lugar y seguramente con datos de corte podremos avanzar en esto el caso número dos que es un exterior yo no me voy a tener mucho en esto simplemente recordar que tanto la célula T activada como la CD4 y la CD8 una vez que se activan la verdad que nos va pésimo miren acá no hay nada que no termine en fibrosis en estas podres pacientes y cuando esto obviamente les afecta a casi todas como bien marcó Juan el pulmón la cosa se complica y mucho más sabiendo que al segundo año las cosas ya están mal o sea que está clarísimo que hay que testearlas a todas entonces se ha puesto el foco en fibroblasto en el linfocito en la célula epitelial pero a ver si hay alguna guía y creo que este año bastante nefasto para otras cosas con el tema de la pandemia ha producido algunos datos que me parece importante llevarse en términos de tratamiento de esclerodermia en este artículo de fines del año pasado se pusieron a revisar en esclerosis sistémica en qué andamos con las guías de clínica práctica y fíjense que ustedes que para el compromiso intersticial pulmonar cero ni una se encontró 2019 las cosas cambian con esto con este artículo que además fue presentado detalladamente y muy bien en EULAR y en el mundial de esclerodermia hace poquito es esto que es la identificación y cómo manejar es un consenso basado en evidencia europeo muy interesante en donde lo que usaron es un proceso del fin modificado el comité de expertos eran tres reumatólogos dos neumonólogos y un char que no era clínico con un panel de expertos de reumatólogos neumonólogos y cuatro internistas se hizo una revisión sistemática de la literatura entre 1992 y abril de 2018 llegaron a un consenso establecido y después definieron un manejo de algoritmo o sea estos expertos participaron en tres rounds de revisión discusión presencial y por Webex y tuvieron que agregar un cuarto round porque en el interin se publicaron dos estudios muy importantes que es el FOSCUSET que es el estudio de tocilizumab en esclerosis sistémica y el CENSIS que es el de Nintendanib en esclerosis sistémica entonces estos son los dominios que se estudiaron para hacerse las cortas y obviamente me fui para atrás acá va y esto es lo que más o menos ellos vieron o sea que esto lo vamos a pasar rápido tener anticentrómero puede ser en algo protector todos los pacientes y está absolutamente claro para que mi amigo Juan se quede hiper tranquilo que en estos días en este consenso todos los pacientes con esclero deben ser exclineados para compromiso pulmonar y que no hay ninguna duda que sin un ataque de alta resolución esto más allá de todo lo funcional hay poco para inventar de esto voy muy rápido los pacientes que tienen claramente se les tiene que ofrecer una terapéutica y de inicio el consenso es micofenolato o ciclofosfamida y está clarísimo que la monoterapia con corticoides no es una opción y en este punto también quiero recalcar para nosotros los reumatólogos que tanto la queremos a la cetioprina no tiene rol en lo que es el compromiso pulmonar de la esclerodermia ni al principio ni al medio ni al final cuando el paciente anda mal y todo esto ya lo dijo Juan hay que obviamente pensar en escalar el tratamiento y en ese momento entra a jugar como opción el rituximab eventualmente el trasplante de stem cell y obviamente tener en cuenta lo que es el trasplante pulmonar en el round 4 quedó claro que nintendanib es como antifibrótico un tratamiento efectivo y que la terapia combinada entre nintendanib y micofenolato es una terapia efectiva al escalar esto para el inicio nintendanib es la opción si no podemos usar ni mico ni ciclofosfamida y que también se pueden combinar ambas dos entonces este sería este sería el algoritmo uno buscaría obviamente screener al paciente y decide que lo va a tratar y acá entonces uno empezaría con micofenolato ciclofosfamida y nintendanib de arranque eso me parece que es lo novedoso uno de los dos o la combinación de dos y si hay progresión de la enfermedad si es un paciente progresor uno puede modificar dosis de lo que venía haciendo rotar si estaba con uno con el otro rotar cualquiera de estos como dijimos y si no obviamente considerar las opciones que ya les mencioné previamente para mejor este otro artículo súper interesante dos meses después también nos aporta un algoritmo interesante repasa y no es el objetivo de esto simplemente recordar como escorear según las clasificaciones que están en boga y dos factores que habitualmente se asocian a la presencia que ustedes conocen bien no lo vamos a detallar un leve repaso sobre los trials todo esto de ciclofosfamida fantástico fantástico pero a los pacientes no les iba particularmente bien y obviamente acá lo que cambia es el que les dije el de tocilizumab que no llegó a su objetivo primario hubo una una estabilidad en una subsección de pacientes de la parte pulmonar pero no no evitó la progresión y si Nintendanib que obviamente es lo que hace que se aprobó su uso para esclerodermia gracias a esto y acá va un poco la misma línea de pensamiento de lo que dijimos antes lo que está ahora en boga son todos estos estudios pero fíjense que muchos de ellos ya tienen combinación de cosas sea bortezomib más micofenolato o micofenolato con placebo pirfenidona micofenolato con pirfenidona micofenolato con rituximab y velibumab versus el micofenolato solo hay uno en curso con tofacitinib que no está reclutando en este momento vi una pregunta por ahí y este casi impronunciable que es el verquimab versus placebo entonces el esquema que proponen acá es distinto o sea si el paciente vos lo vas a tratar tenés dos opciones tratarlo en monoterapia y si predomina lo que es opacidades y vidro deslustrado si no predomina demasiado directamente pensar en Nintendo Nib y ver si progresa o no y si realmente hay vidro esmerilado considerar el micofenolato o la ciclofosfamida que no quiere decir que no vuelvas a encontrarte en este punto con el Nintendo Nib y la otra es que vos de arranque pienses en que vas a usar micofenolato o ciclofosfamida con Nintendo Nib de lo cual podés largar de acá o podés venir desde este lado acá si la cosa progresa y vos ya las hiciste todas ahí tenés tu opción de entrar a un ensayo clínico de usar de rescate rituximab o tocilizumab y las otras opciones incluidos los cuidados paliativos obviamente que les acabo de mencionar el otro artículo que es de mayo todo esto en tres meses que es de Dino Scana os quiero aclarar que obviamente es el autor principal del estudio con tocilizumab en esclerodermia donde ellos lo que marcan obviamente es que en función de la progresión de este paciente ellos usan micofenolato pero siguen planteando tocilizumab pero es una opinión de ellos ya no es un consenso en función de que esté elevada la PCR o no y lo que es interesante es que si predomina el pulmón van con intendaní micofenolato o ciclofofamida y si lo que predomina más que el pulmón son otros empiezan con micofenolato ciclofofamida de rituximab pero me quedaría con las dos primeras esta de perfenidona ya les digo que no llegaron al endpoint primario o sea que todavía no tenemos medio dato para que sirva por lo menos no con este trial en esclerodermia y para terminar simplemente no podemos escapar a que EULAR ha dado recomendaciones que son de sentido común en realidad donde algunas como que no hay que cambiar la medicación a los pacientes con enfermedades autoinmunes que anden bien y que no estén con COVID que el que ya está crónicamente con corticoides probablemente no sería una buena idea cambiárselo y que obviamente uno le sacaría medicación uno por uno en el caso de que el paciente se ponga positivo y aquellos pacientes con ciclofofamida o mucho glucocorticoide pensar un poco más seguido en la profilaxis para neumocitis y drovencia lo cual no hacemos siempre y también hay en esclerosis sistémica un consejo para el manejo de los pacientes que es no sacarle la medicación ni la vascular la vasoactiva ni la otra pensando que claramente un paciente con compromiso pulmonar y testicial no le viene yendo bien a ninguno digamos con esto y simplemente dos palabras de esta Global Alliance que la SAR tiene un convenio que ya lo hemos dicho en otras oportunidades para mandar pacientes a esta base en el primer corte que hicieron la última publicación son 600 pacientes que se comparan hay pacientes con COVID y no COVID solamente de estos 600 pacientes con COVID había 16 eclerosis sistémica el número de ayer ya están en 787 así que veremos si hay algún dato más bueno nada más muchas gracias y como dijo Juan yo tampoco me imaginé que iba a estar en febril y sopando y yéndome en un rato a la guardia que muy amablemente me está cubriendo Gisela Subils muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias a todos los disertantes gracias a los agradecimientos acá que muchas personas nos hicieron tenemos pocos minutos para las preguntas dentro de las preguntas bueno con respecto al caso que presenté obviamente fue un caso donde nos hacemos muchos reproches mucha culpa a ver cuánto podríamos haber cambiado ya en un primer momento no se fue tan exhaustivo con la electromiografía y la resonancia que bueno cuando ya tenía debilidad muscular manifiesta esta paciente ya tenía una disniada de reposo y otras cuestiones que por ahí no ameritaban ir a buscar digamos la debilidad muscular en sí sino más tratar lo respiratorio que era lo más urgente bueno el LMDA5 en los paneles de miocitis que se le hicieron no estaba en ese kit obviamente sería importante para terminar de dar un diagnóstico definitivo bueno los antifibróticos bueno creo que ya están respondidas varias de estas respuestas biopsia cutánea solamente de la paciente 1 fue de la placa de psoriasis o hubiera sido importante tener de las pápulas hay alguien que pregunta sobre la pirfenidona el doctor Gonzalo Pacheco si la pirfenidona sería útil para alguno de estos pacientes si la quiere responder doctora Bavini y mira los datos que tenemos hoy que ese artículo desde hace poco en esclerodermia no no fue útil no llegaron al endpoint primario y te diría que tampoco al secundario como siempre se plantean temas de diseño y de N quizás vos viste que hay muchos que están reclutando quizás hay otros que nos puedan dar alguna respuesta interesante para la pirfenidona también perdón lo mostró muy bien la doctora Bavini en la charla en escribirme estuvo el estudio de Lotus primero que es un estudio viejo de 2016 con pirfenidona que fue un estudio solo de tolerancia no buscó endpoint de eficacia y demostró que la pirfenidona que son 9 comprimidos en la formulación de 267 miligramos ahora se dan comprimidos de 800 miligramos y son 3 pero en aquella época de 9 demostró que podía ser tolerada durando lento eso fue lo que demostró Lotus está el estudio que mostró Alejandra que es un estudio nuevo que no fue no mostró diferencias estadísticamente significativas en términos de capacidad vital y ahora está el esclero de Malangu Stadi 3 ¿se acuerdan? el esclero de Malangu Stadi 1 ciclofamida contra placebo 2006 el esclero de Malangu Stadi 2 de no inferioridad de ciclo contra microfenolato no inferior a ciclo que fue un estudio negativo pero mostró que el microfenolato es igual que la ciclofamida básicamente y el esclero de Malangu Stadi 3 es microfenolato más placebo o microfenolato más perfenidona no hay una rama de perfenidona solo estaba en la listita esa pero está reclutando y viene lento se espera que para 2021 o 2022 bien hay una pregunta acá muy interesante de la doctora de la Vega que pregunta si en los pacientes con artritis reumatoidea ¿qué lugar le da la enfermedad bronquial como predictor de intertisiopatía? sí yo fui muy cortito hoy en las presentaciones pero digamos la artritis reumatoidea una de las primeras indicios de afectación pulmonar es en realidad la enfermedad bronquial hacen bronquiectasias no por tracción sino por enfermedad bronquial y atrapamiento aéreo y bronquiolitis entonces una de las cosas que hoy no ahondé pero primero es que muchas veces también aparte de ponerlo boca baja al paciente en las primeras tomografías que hacemos es hacer cortes en expiración justamente para maximizar esto de poder visualizar áreas de atrapamiento aéreo y ver enfermedad obstructiva de la pequeña vía aérea y sobre todo si el paciente tiene diagnóstico de artritis reumatoide entonces por un consejo si me permitís un segundo flor por consejo del doctor Juan que me mandó recién por chat les muestro una cosita nada más para que para que lo tomen como como digamos de referencia cuando vayan a estudiar por primera vez un paciente con sospecha de enfermedad intersticial asociado a una enfermedad digamos autoinmune tienen que en la orden pueden especificar digamos obligar al radiólogo a hacer las cosas bien porque no no todo el mundo está entrenado en radiología torácica y a veces está el técnico solo y hace lo que sabe hacer entonces si uno le dice por favor corte de alta resolución de un milímetro agregar cortes de cúbito ventral y en expiración esto digamos le estás diciendo lo que necesitas ver y las cosas que van a ser necesarias sí o sí por lo menos en la primera tomografía que le vamos a hacer a un paciente con sospecha después por ahí no hace más falta hacerlo porque ya tenemos una tomografía basal y el puse entre paréntesis en ser posible enviar imágenes en CD eso lo digo porque hoy por hoy con hay un montón de herramientas tecnológicas que nos permiten compartir esas imágenes y consultarlas con colegas con neumonólogos con otros radiólogos nos las pueden enviar se pueden consultar de mil maneras y ayudarnos entre nosotros y solo teniendo el CD es muy fácil compartir en alta calidad todas las imágenes ¿no? Bueno si alguien tiene alguna pregunta más y si no bueno por si olvidé en toda la lista de chat y si no bueno muchas gracias a los disertantes y a todos los asistentes esperamos nuevamente encontrarnos en un próximo Ateneo del grupo de estudio de enfermedades interfaciales y bueno perdón por lo extenso pero creo que fue muy enriquecedor y bueno creo que gracias a todos Juan, Adri chau chau un abrazo muchas gracias un placer gracias por la invitación gracias gracias por todo gracias hasta la próxima chau hasta luego gracias gracias